De Janina, que ya ni me acuerdo dónde empezó el enfrentamiento con Susana. Ningún enfrentamiento. Sí, bueno. No, sí, ahora lo aclaro. Primero quiero decir que van con mucho a Lola, absolutamente ubicada, como diciendo, ¿de qué me estás hablando? No se angustió, no lloró. No entiendo el llanto de esta chica. Voy a contar. Yo trabajé con la señora Susana Rocasalvo en el año 2013, que no elegí trabajar con ella, la heredé. Porque estaba Canosa, la echaron de Canal 9 y entraron Monty Rocasalvo. La verdad que en el momento que entraron Monty Rocasalvo, yo no estaba de lo más conforme, porque para mí era una televisión que atrasa. Es un pensamiento, es una opinión que no tiene nada que ver con la edad. Conmigo Monty, Liliana. Mirta Legrán tiene 90 años y es cancherísima. Atrasar o ser vintage no tiene nada que ver con la edad. Podés tener 50 como yo y ser antigua. O sea, para mí era antigua. En ese momento, como yo era nueva, porque yo trabajo desde el año 2011 en los medios, y crecí un montón en lo que llamo una carrera, porque considero que la estoy transitando, dije, me quiero ir. Diego Toni en ese momento me dijo, flacá, sos nueva, aprobá, tenés un contrato firmado. ¿Susana no dijo que te echaron o yo estoy loco? Sí, por eso, pero voy a ser honesta. Y si no, llámelo a Diego Toni. Dije, voy a pagar derecho de piso. Uno tiene que aprender, me tengo que hacer de abajo. ¿Y van qué? Hasta diciembre. Todo el año ese laburo. Muy incómodo. ¿Por qué? Monty conmigo fue un amor. Yo a Susana Rocasalvo la padecí. Porque a la semana la padecí. Por eso esta chica, te digo, Belén, ya que nos mirás todas las mañanas, porque lo dijiste anoche, escuchá lo que estoy diciendo, que estás equivocada. Nunca le dije vieja a tu mamá, porque tu mamá tiene sesenta y pico, yo tengo cincuenta. Y siempre digo que a mí me dicen vieja. Dije que atrasa, que es una televisión antigua. Esta señora, cuando entró, y no me dejas mentir, poné el tape, a la semana de trabajar en el programa este nuestro de la tarde, fue a BDB y dijo, estábamos Amalia Granata y yo, que ella estaba muy contenta de volver a la televisión de aire, porque venía de cable de muchos años, pero que Amalia y yo no estábamos preparadas para estar en un programa de televisión porque no éramos ni periodistas ni locutoras. Ahora yo digo, tiene una hija de treinta que no es ni periodista ni es locutora, ella tuvo que llamar a la flía, porque fue así, lo chequeé, para pedirle trabajo a la hija. Se lo dieron y la tiene trabajando de panelista en cable y no es ni locutora ni periodista, pero la hija puede y Amalia y yo no. En ese momento elegí no contestarle, yo era nuevo, ella era mi conductora, pero con el paso del tiempo, por ejemplo, como ella no tenía ni data, ni información ni nada, pedía que no nos ponchen la cara a Amalia y a mí, porque hablábamos mucho en el programa con este problemita que tengo que hablar. Ay, qué buena idea, me encanta. Y a la noche, viste que en el 9... No la ponchen a Janina, ponchen a mí. Viste que en el 9 antes, para que vean que no miento en nada, te pasaban la repetición del programa. A la noche, sí. Esto me lo contó Diego, Toni, voy a decir quién me lo contó y hasta la fuente nos cagamos de risa tomando un café con esto. Perdóname, Diego, Toni. Cuidá la fuente, como Graciela. No, cronometró. Hay que estar muy al pedo. Susana. Sí, 3 de la mañana, repetición. Cronómetro, la cantidad de veces que salía ponchada su cara y la de Amalia y yo. Sí. Y como le pareció que nosotras estábamos mucho tiempo al aire, ella poco a partir de ese momento pidió y se cumplió que nosotras habláramos en off, pero con la cara de televisión. Y ella casi hacía cara mientras ustedes hablaban. Y un día pidió que no me enfoquen las piernas. Chicos, la padecí. Les puse un cepo. Un punto acá. Ayer las crucé en Showmatch a Janina, que estaba viendo a su hija y a la hija de Roca Salvo. Viene el programa de Noelia Antonelli, que la hija de Susana Roca Salvo dijo que le habías hecho mucho daño a su mamá. Perdón, la hija de Susana tiene nombre. Sí, sí, que es panelista del programa de Noelia. Perdón, ¿qué había dicho? Que Janina, Belén dijo que Janina le había hecho mucho daño a su madre y a su familia por tratarla de vieja Roca Salvo y otras cosas que dijiste. ¿Y qué tiene que ver con Lola en el bailando? No, te pregunto a vos que viniste a cartonear acá, al espacio de tu hija. Te pregunto ya que te tengo. No vengo a cartonear, vengo porque Lola me pide. Yo me quedaría en casa, me acostaría a dormir, no por el bailando. Y quisiera que me despierten y me digan ya bailo, vos sabés que para mí esto es un parto. Lo que no entiendo es que tiene que ver mi problema con Roca Salvo, con Lola Acaparada. Bueno, le preguntaron a tu hija, tu hija sale elegantemente de todos los bolonquis que tenés vos. Me parece genial porque está muy bien educada. Mis bolonquis son míos, Lola está haciendo su camino. Me parece desubicado que la quieran enfrentar a alguien por mí. La verdad que sí. Ok. ¿Vos Belén querés decir algo? No, yo la verdad que le pedí disculpas a Lola en vivo cuatro veces porque realmente no tiene la culpa. Simplemente para mí... ¿La culpa de qué? ¿De la madre que tiene? La verdad lo dijiste vos. Fue un momento para mí muy incómodo porque me pongo en un momento en el lugar de ella. Ella es hija de y está arrancando. Yo soy hija de, también estoy arrancando en el medio. No me es fácil sentarme como panelista y opinar de los demás. Digo que no es más fácil porque no estudié, me estoy preparando, tengo un equipo muy completo, una producción que me ayuda mucho. Pero llegó un momento que lo tuve que decir y realmente es muy doloroso. Yo hablo por parte de un montón de gente que le pasa lo mismo. ¿Vos sufrías cuando tu mamá y Janina discutían? Y sufro en el día de hoy cuando te pongo a vos, Ángela, a la mañana, te veo todas las mañanas. Me parece un muy buen programa. La verdad que Janina a mí me gusta como panelista, pero hasta un punto. Creo que le falta mucha empatía con la gente y daña mucho. Y no se da cuenta que realmente daña a las personas. Bueno, ¿y vos, Lola, qué opinás de todo esto? ¿Tenés opinión? No, me pareció que no era el lugar para decirlo porque me estaban dando una nota. Lo que te dijo Belén. Sí, no, lo respeto. O sea, no pasa nada. Tipo, es tu pensamiento sobre mi mamá y está todo bien, como piensa todo el mundo sobre ella y está todo perfecto. Pero no entendí por qué me lo dijo a mí cuando yo no tengo nada que ver. O sea, lo que dijo su mamá conmigo no tiene nada que ver. Lo que dijo mamá sobre su mamá... Bueno, le pasa a todos los hijos de Famoso que le preguntan, por lo que le pasa a Fedeval que todavía le preguntamos por Carmen. No, obvio, pero dio como un discurso sobre ella como que dañaba a las personas que, no sé, que se lo diga a ella, no a mí. Bueno, yo le voy a contar a Belencita Rocasalvo. ¿Se llama Belén Rocasalvo? Belén Rocasalvo, sí. Lo que es dañar a las personas. Tu mamá tuvo a Silvia Sular destrozando a Soldán y a la señora Tita. Tu mamá tuvo a Jacobo Winograd. Tu mamá le hizo una cámara oculta a la esposa de la Rea. Tu mamá hizo barbaridades en los 40 años que trabaja. Yo solamente dije que es vintage y que la padecí. No tengo ningún problema ni con vos ni con tu mamá. Acordate que hace dos años en una fiesta de la revista Gente porque sos una maleducada y quedó visto en el piso lo que es ser una nena educada como Lola y lo que es ser vos que sos una maleducada me gritaste. No, ¿por qué maleducada? HDP Cornuda. Me dijo HDP... No, es una maleducada. Habló bien. Porque lloró. Yo le pregunté. No, dijo que destrozo a familia. Bueno, es su opinión. Que a vos no te guste lo que ella diga. Pero ¿qué se lo dice a Lola? No aguante más, no aguante más. Bueno, pero ahí un show match te lo dijo a vos. Lola, está en él bailando porque la quisieron contratar el chato y Jope. ¿Saben que Diego no quería? A mí me daba miedo. Vos me dijiste es una locura, te van a enloquecer. Yo te prometí que no iba a reaccionar y no estoy reaccionando. Yo creo que vas a enloquecer a lo largo del año. No voy a enloquecer. Mirá, sí ayer. Sí, seguro. Háganme respuestas. Háganme respuestas. Me dijo que arruino familias y no abrí la boca, Ángel. Un día la vas a abrir. Pueden pasarme, matarme a palos que no voy a hacer nada. Ayer quedó demostrado. ¿Te molestó mi pregunta? Porque me dijiste ¿por qué me preguntaste esto? Si vos te parás ahí adelante. No, ¿qué me importa si yo te conozco? Yo me paro ahí, estoy para lo que sea y es tu función. Pero yo te voy a demostrar hasta el día que se vaya Lola que no voy a reaccionar. No creo, no creo. Salvo que alguien la insulte porque la insulto no la voy a permitir. No, pues podemos probar. Y Susana Roca, salvo, sostiene cada tanto en su programa. Primero que acá hace más de un año que no se la nombra. Por eso no sé qué es lo que a ella la angustia tanto. Y de última, si le dije vieja, no le dije chorra como a Canfer. Otra cosa, ¿no? Bueno, ella te mandó a la FIF. Ella dijo, bueno, el año pasado esta señora que para mí está gaga y ahora sí que Dios está gaga, estuvo hablando con encargados del barrio de Palermo, encargados de edificios y llegó a la conclusión de que yo soy dueña de una flota de departamentos y que no los tengo declarado y que los alquilo. Esta señora dijo esto públicamente y yo no le mandé carta de documento porque no tengo ganas de perder tiempo. Eso es grave, Belén. También en ese momento te mandó la FIF. Como según ella yo era dueña de departamentos y había uno que a ella le había gustado. Me llamó y me preguntó si se lo vendía. Y yo le dije, yo no vendo departamentos. Menos mal, porque si no... Me vuelve a llamar al otro día y me dice, pero ¿por qué no me querés vender el departamento? Le digo, Susana, ¿por qué no tengo ningún departamento? Y ahí no te dijo me hacés sufrir. Y aparte, sí, me dijo de todo que nunca entendí por qué. Y al otro día fue y dijo que yo era dueña de una flota de departamentos que no tenía declarado en negro pues se lo contó si era cierto. Mirá si vos le decías sí. No, porque si es periodista como ella dice. Ah, por ahí dice una trampa. Tienes que chequear la fuente. Vos no podés hablar. Yo fui por la calle y le dije que sí. Te puede haber metido una trampa porque mucha gente, yo tengo cosas para vender, lo digo, de herencias y tengo muchas y mucha gente viene y te pregunta si son herencias, es una suerte. Trabajaron mucho mi papá y mi mamá. No, no creo porque me llamó y me dijo que se quería mudar. Rosa, 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 Rosa. Y todo es tal, yo la FIF lo recibo con los brazos abiertos. Sí, yo también. Pero, no, lo que te digo es que muy probablemente, sí, pero muy probablemente te lo haga como trampa porque cuánta gente te pregunta. ¿Es cierto que fue notera tuya, Roca Salvo? Sí, fue notera mía. ¿En el periscopio? Sí, en el periscopio en el año 95. ¿95? Sí. Y se enojó Susana Roca Salvo. ¿Cuántos años tiene? No sé, el mío, yo que sé, no sé la edad que tengo. Yo estoy contenta de ser vieja. Siempre lo dije que tiene un lomaso, el problema es que atrasa, quedó antigua. Chicas, no, lo interesante